¡Que se vengan los caballos! Tiene una patita blanca y rayadita la frente Juega la cuadra que dicen que es la número uno Y la cuadra el centenario de Villagran, Guanajuato ¡Ah! Pero se topó con la horma de sus zapatos Porque en el chupadero hay caballones para darle gusto a cualquiera Y juega la cuadra el centenario contra la del chupadero Domingo 23 de agosto Por primera vez en toda la historia de Rincón de Tamayo Este año 2015 en el más cómodo lugar para divertirse El chupadero Porque las fiestas patronales en honor a San Bartolomé En el chupadero le tenemos su jaripeo Y no es cualquier jaripeo Llega al rancho los destructores de Memo Ocampo Desde Julián Plaguerrero ¡Los destructores de Memo Ocampo! Y pa' que la cuña apriete hay cinco torones del Rancho Negro Montan los queños de Guanajuato y los justicieros de Michoacán ¡Con los ones banda patriota! Y el lunes 24 de agosto a la una de la tarde La tradicional cabalgata en honor a San Bartolomé La salida es de la gasolinera Plaza de Toros el chupadero presenta a las tres de la tarde Gran Jaripeo ranchero a capa y lazo Con solo lo mejor ¡Puro toro a cuerno limpio! ¡Ja, ja! Y en ganaderías llega lo mer bueno ¿Cuál más sino los torones del Rancho Negro de Juanillo García? Que hay quienes dicen que ya son los mejores Llega con el famosísimo conquistador ¡Ramadacha! El Infiernito El Mazinger El Dólar Caro Quintero Abuja del Diablo Turbo Az de la Sierra Y Rey de Copas El Rancho El Cristo del Cala de la Estancia Avienta el Tejano y Avioneta Ganadería La Herencia Venegas de Victoria de Cortazar Va con el Az de Copas Y Chapo Plaza en los elegantes del Carmen Y los charrones de Arturillo Moreno Y en los ones toca Banda Calomera ¡Ah, qué jaripellazos! Y como es en el chupadero Domingo 23 y lunes 24 de Agosto Los jaripeos y la cabalgata ¿Dónde más en Rincón de Tamayo? Si no, en el mero chupadero Los precios son bien populares Costumbre del chupadero La cerveza es corona y evento 100% familiar No te lo puedes perder 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 Gracias.